posicionarnos, como ya lo somos, como la fuerza política más importante del Estado, pero no es cierto, quizás en las elecciones vendría siendo posicionarnos como la fuerza política más grande del centro de la República Mexicana. Seguiremos trabajando y en este contexto también me gustaría muchísimo que también nuestra senadora nos platique un poco también de la militancia, cómo lo ha llevado ella, sobre todo cuál es el trabajo que realizan y sobre todo algo muy importante, este mensaje que nosotros queremos dejar con la militancia, con los ciudadanos potosinos, que somos una militancia responsable, que escuchamos, que somos una militancia de calle, somos una militancia congruente, que está trabajando, que está sacando adelante muchos de los temas que el día de hoy, pues bueno, aquejan a San Luis Potosí. Adelante, senadora. Gracias. Muy buenos días. Saludo a cada uno de ustedes con mucho gusto, particularmente a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, así como a los seguidores de las redes sociales. Decirles que es un gusto para mí y un gran agradecimiento al presidente del partido por haber hecho esta nueva función de que haya conferencias, porque muchas veces la ciudadanía no se da cuenta de lo que estamos llevando a cabo en el Senado de la República. Decirles que en el Senado de la República yo estoy en cinco comisiones con distintos temas, la cual una de ellas es educación, la Comisión de Agricultura, seguridad social, igualdad de género y la bicameral. Son iniciativas de suma importancia que nos ayudan mucho y también una muy importante para mí es la igualdad de género, donde hemos trabajado mucho de la mano con muchos grupos de mujeres, no nada más de San Luis Potosí, sino de muchas partes del país para llevar a cabo iniciativas. Las mujeres siempre las hemos escuchado y hemos tratado de entender el tema de hoy por hoy, el tiempo de las mujeres siempre lo he dicho, en tribuna. Decirles también que nosotros al presentar iniciativas que benefician a la ciudadanía, principalmente no nada más a los potosinos, sino a todos los mexicanos, es de gran relevancia porque cuando asumimos con responsabilidad, cada una de ellas y que te da gusto cuando apoyas una iniciativa como esta que es de suma importancia para mí, adiciona el párrafo sexto al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se establece que todas las autoridades promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Es un tema que para mí fue de suma importancia. También una reforma a los artículos 139 y 140 de la Ley General de Desarrollo Forestal, sustentable, mediante la cual se establece destinar una parte de los recursos del Fondo Nacional por estar a las acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático en el sector forestal. Porque muchas veces nos dicen, pues son del Partido Verde. Entonces estamos trabajando arduamente con el tema del cambio climático. Decirles también que una reforma constitucional legal que se creó la Guardia Nacional en materia de seguridad pública de los mexicanos y mexicanos ha sido muy cuestionada. Porque, a final de cuentas, cuando tú vas y visitas los lugares donde están la Guardia Nacional, donde están entrenando el ejército mexicanos, te das cuenta de que viene una deficiencia de muchos años, un atraso enorme de años, de años, porque lo ves, lo vives, caminas ahí, platicas con ellos. Nosotros trabajamos un día en Santa Marta, en Chihuahua, estuvimos ahí con ellos. Y es algo muy significativo para mí, que yo digo, de verdad, traemos un atraso enorme en este tema. Por eso la seguridad, obviamente todos lo saben, andamos mal en seguridad. Es un tema que sí nos preocupa como senadores. También decirles que íbamos a San Luis Potosí, al Senado de la República, el 7 y 8 de febrero, porque yo quería que todos mis compañeros senadores y todas las redes que nos ven y los medios de comunicación se dieran cuenta de la magnitud de estar en un San Luis Potosí. Y que me honra y me honro en decirlo, y siempre lo he manifestado. Tenemos un buen gobierno, actualmente, que está preocupado por todos los temas, por mejorar las políticas públicas de cada una de ellas. El hecho de que vieran el roce de Santa María, que vieran las comidas mexicanas, y que conocieran la cultura de todos, de todo el Estado, las más relevantes. Eso fue una enorme satisfacción. Y decirles que cada uno de los senadores nos decía, ¿De verdad, senadora? De verdad, la felicitamos, porque es uno de los pocos estados que se ha mostrado completamente. Porque no solamente dijimos, vamos a llevar la enchilada, Potosí, no, no, no. Llevamos todo el tema de cultura. Todo el tema de cultura, todo el tema... Todo el tema compete a las regiones de nuestro bello Estado. También quiero decirles que en el tema educativo, yo sigo insistiendo. Hicimos una iniciativa para que haya apoyo educativo psicológico en la educación básica. ¿Por qué? Porque fui maestra a 33 años. Y como maestra te das cuenta que hay muchas familias disfuncionales actualmente. Y siempre las ha habido, pero ahora las hay. Al haber un apoyo psicológico en la escuela, les va a ayudar notablemente a las vías y a los niños para que mejoren su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y su aprendizaje de ellos tenga un significado. Y tengan una gran capacidad de salir avances. Eso es un tema que consideramos que en el tema educativo nos va a ayudar y nos va a mejorar el tema de seguridad. Yo siempre lo he dicho en tribuna. No podemos seguir mandando más millones a seguridad y educación. En lugar de aumentarles, se le ha disminuido. Es un tema muy preocupante. El tema para mí, el tema educativo. ¿Por qué? Porque la base de todo es la educación. Primero la familia y después la educación. Y tú como maestra te das cuenta que tienes que mejorar la educación. Porque yo lo hice en una escuela donde fui directora. Yo pagaba a los psicólogos de mi bolsa. Y esa vez, en esa ocasión, los dos sectos ocuparon el uno, el primer lugar y el segundo lugar de la zona. O sea, está comprobado que tenemos que resolver ese tema en la escuela, que es en la familia. También una reforma muy importante en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es que los mecanismos de protección de derechos humanos en nuestro país, como la fija o denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encuentran su razón de ser en la restitución que se haga a las personas que les han sido vulnerados ante sus derechos humanos y fundamentales. Otra de las iniciativas que me llena de orgullo es, a ver, con mi compañera Alejandra Labules y Gabriela Benavides, el tema de los trabajadores. Es una burla y es una vergüenza que en nuestro país sean los que menos salario, tienen salario muy bajo y además en la realidad estamos muy malos. En esa iniciativa estamos promoviendo que se les aumente de 15 a 30 días más de aguinaldo porque hicimos un estudio con mucha precisión y hay unos que reciben 3 mil pesos de aguinaldo. Es una vergüenza, de verdad. Cuando tú luchas y peleas por los derechos que hay igualdad, de verdad que sí, es un tema que me preocupa mucho. Para mí el tema de la ciudadanía es lo que más me vuelve. Los niños, los discapacitados, los adultos mayores y esencialmente este tema de los trabajadores.